Omar Mendes Chuberes, gracias de todo razón a la gente que han hecho posible que hoy estemos aquí dando esta buena nueva y quiero hacer delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de todos ustedes, la entrega formal de esta llave, al director del ITRA, mi amigo Omar Mendes Chuberes. A partir de hoy empieza el cambio con muchas obras que se van a preparar en la oferta académica, la mejor oferta académica que tiene la República Dominicana en materia de tecnología, que es el ITRA. Llegó aquí a esta provincia para quedarse, para estar bien, para estar bien. Gracias por ver el video.